Hola a todos amigos, la tristeza de Helmut Marko no conoce límites. Se inventa una falsa presión durante las dos o tres próximas carreras ante Sergio Pérez, que por supuesto ya desmintió y tiró a la basura diciendo que va a estar en 2025. Es muy triste ver a los sicarios informativos de Helmut Marko soltando basura para amenazar a Sergio Pérez cuando el que está fuera, el que está finito, chiao, bye bye, se acabaron los favores, es uno de los peores 20 pilotos a fecha de hoy. Solo a la imagen y semejanza de Zou, eso sí, Zou pagando y Riquiardo con favorcitos. Riquiardo reacciona y todavía se cree que Red Bull puede contar con él, con el showman, con el hombre del caballo, con el hombre de la sonrisa que hizo el ridículo en McLaren y Piastri le ha dejado a la altura del Betum. Vamos a poner punto sobre punto toda la basura que suelta hace menos de 24 horas Helmut Marko para seguir intentando de alguna manera meter esa falsa presión, esa infame presión. Por cierto, es que si no fuera por Verstappen, Helmut Marko ya estaría despedido de Red Bull, recordémoslo, no sabemos para qué necesita Verstappen al octogenario en las filas de Red Bull Racing, aunque no lo podemos imaginar, vamos a verlo como os gusta todo, de manera razonada, con datos, con lógica. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión del deporte motor aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 158.000 suscriptores que somos. Un gran saludo al amigo Luigi Pinole. Lo importante es solo hacer caso a un periodista deportivo profesional. Gracias por ser el mejor en tu rama, David Perojil. Pues lo haces analizando con datos y con lógica. Ahora, mándame un saludo, David. Me llamo Luis Pineda, de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo para mi amigo Luis Pineda, hasta la Ciudad de México. Y terminamos con un amigo de Instagram. Hola, David. Mi esposo es superfan de usted. Por favor, salúdalo. Se llama Gerardo González. Saludo desde Cancún, México. Un fuerte abrazo al amigo Gerardo González, de parte de su esposa, de parte mío, hasta Cancún, México. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Qué nos dice que el Musmarco hace menos de 24 horas? Nos dice que Lawson está en 2025 en Red Bull. Pero lo va a decir así, tan sencillamente. Va a decir, chao, chao, Ricciardo, lárgate. No, hombre. Tiene que aprovechar para meter un poquito de basura contra Checo. Diciendo que, bueno, que las primeras carreras de Checo se revaluarán en septiembre. Una auténtica locura, una auténtica pérdida doremus del octogenario Germán Marco, cuyo pasatiempo favorito es soltar basura contra Sergio Pérez. Y mentiras, como el mismo Checo ya, le quitó la careta a Germán Marco y le dijo, ¿Quién es Germán Marco? Preguntadla, eh. No sé por qué se inventa esas cosas de que no voy a estar en verano. Voy a estar y voy a seguir en 2025. Y ahora vamos con esto tan importante que cobra especial relevancia con esta basura digna de un auténtico basurero radiactivo, como vamos a ver. Que el Ayan Lausso va a estar en 2025 es claro. Que va a estar por Riquiardo es más claro todavía. Y ahora vamos a ver la realidad de estas declaraciones y vamos a ver quién las dice, por supuesto. ¿Quién las dice? ¿De dónde viene esto? ¿Os lo podéis imaginar? Claro, de los sicarios informativos de Helmut Marco. Pero claro, todas estas cosas se dicen y hay datos que lo apoyan, son mucho mejor. Porque qué casualidad que de Motorsport Total, la publicación alemana donde está el sicario informativo de Helmut Marco, salga el 22 de agosto. Es decir, ya, hoy, a las 12 y 45 esta noticia escrita por Stefan Hellen y a la vez se haga eco de altavoz en el mismo minuto, el mismo día, el mismo personaje. Motor Sport, correcto. La red global, entre otras lindezas, encargada de soltar basura a nivel mundial contra Sergio Pérez, es alucinante, es inaudito. ¿Qué es lo que pasa? Os explico el modus operantis. Helmut hace unas declaraciones a un periódico austriaco de poca monta, en Graz, en su ciudad natal, donde le gusta soltar basuras. Y ahora, estos, perfectamente coordinados, sicarios informativos de Helmut Marco, sueltan la basura contra Checo a nivel global. Tanto es así, que fijaos, diréis, bueno, pero este es Stefan Hellen, este no es el que conocemos. No, el que conocemos es este siniestro personaje, es Christian Nimmerbol. ¿Tendrá alguna relación Christian Nimmerbol con este siniestro personaje en sus entrevistas que tuvo con Helmut Marco? Por supuesto que sí. Aquí lo tenemos. Como ya le metimos el dedo en la llaga a Christian Nimmerbol con su amigo Helmut Marco, ya desde el 2022, aquí lo tenéis, no me invento nada, partner, patrocinador de esta basura, Servus TV, ¿sabéis lo que es Servus TV? Servus TV es la televisión oficial de Red Bull. Cuando Helmut Marco era dueño, amo y señor de Red Bull, hasta hace cinco meses que ha perdido ese poder, utilizaba a la propia televisión de Red Bull para ayudar a sus amiguitos, para patrocinar a sus amiguitos, a Nimmerbol, a Nimmerbol, ¿y a quién más? Aquí lo tenéis, a Stefan Hellen. Es decir, tanto monta, monta tanto a la hora de soltar basura contra Sergio Pérez como sicario informativo de Helmut Marco, uno que el otro. Una vez demostrada la raíz de esta basura y cómo está conchabado por Motorsport para que todo el mundo se haga eco ahora, vamos a ver la realidad del Chiao Chiao Ricciardo y las lamentables y sin asociabundas declaraciones de Ricciardo intentando dar a entender que todavía tiene alguna posibilidad de suplir a Sergio Pérez. Lion Lawson estará sentado en uno de nuestros coches en 2025, dice Helmut Marco. El director deportivo de Red Bull, Helmut Marco, anuncia un cambio de piloto para la temporada 2025 de Fórmula 1. El piloto de pruebas, Lion Lawson, se convertirá en piloto habitual. Vamos a ver cómo a pesar del titular, este artículo está sabiamente redactado para intentar meter una patética y falsa presión sobre Sergio Pérez. Esto significa que el aire está escaseando para Sergio Pérez en Red Bull. ¡Al loro! ¡Al loro! Noticia. Lion Lawson estará sentado en uno de nuestros coches en 2025. Primer párrafo de los sicarios informativos de Helmut Marco. Esto significa que el aire escasea para Sergio Pérez. Es decir, Sergio Pérez tiene contrato hasta el 2026. Ricciardo tiene contrato hasta el 2024. Sunoda tiene contrato hasta el 2025. Verstappen tiene contrato hasta el 2025. Pero el aire escasea para Sergio Pérez. No para Ricciardo, que no tiene contrato. ¿Entendéis la basura? La basura se vende sola. Después mucha gente habla que si sabotaje, que si rojo... Pero se está demostrado que son sicarios informativos de Helmut Marco. Que se han conchabao a la misma ola y al mismo minuto Total Motorsport de Alemania con Motorsport a nivel global. Por el mismo personaje siniestro. Para soltar esta basura contra Checo. Que viene todo de Marco. ¿Lo queréis más claro? Estas son algunas de las millones de pruebas que hay que ratifican todo lo que se le ha hecho a Sergio Pérez desde hace ya dos años y medio. Vamos a ver qué más dicen. O para Daniel Ricciardo en Raffinburg. O sea, que me dices que el aire escasea primero para Checo Pérez y quizá para Ricciardo. Al loro, a cómo escriben de manera nauseabunda para que todo parezca que el que tiene la presión es Sergio Pérez. Uno de estos dos actuales pilotos habituales de Fórmula 1 tendrá que abandonar su cabina. Si Lawson asciende el próximo año. Porque Verstappen como campeón del mundo está fijado desde hace años. No hay seguridad a medio plazo para Ricciardo debido a su contrato anual. Solo estará vinculado a Raffinburg en 2024. Y en teoría podría ser sustituido para la temporada 2025. ¿Cómo que en teoría? ¿Cómo que en teoría? Y en la práctica, ¿cómo que en teoría? El único que puede ser sustituido por contratos a fecha de hoy es Ricciardo, que está afuera. Y esto es una última opereta de Chichinabo desesperada de Helmut Marco. Ya sabemos que Ricciardo está ocupando una plaza que no le pertenece porque Helmut Marco se conchabó con Berger el suegro de Ricciardo para meterlo de manera lamentable y nauseabunda en una auténtica farsa echando a los seis meses a Nick Debris del chico de los recados de Red Bull. Es patético. Sergio Pérez recientemente firmó una extensión de contrato por dos años y por lo tanto estaría fichado en Red Bull hasta finales de 2026. No, no. Y está fichado por Red Bull hasta finales de 2026. Ya demostró que los miles de medios, basura como vosotros, basura radiactiva, que os tenían que quitar la licencia de periodista porque dais vergüenza ajena. Con todas las mentiras de que Checo ya estaba afuera, de que Checo no iba a continuar después del verano, se demostró que el que decía la verdad era Checo y era yo, por supuesto, uno de los pocos medios que dijo que era todo falacia, todo mentira, todo basura y todo un complot para atacar a Sergio Pérez de manera permanente. Como por supuesto, al final, los datos han demostrado porque contra los datos y la verdad no podéis con vuestra basura. Por eso tengo que tirarla por tierra día a día. Checo Pérez desmiente a Red Bull y afirma que seguirá en 2025. Esto lo dijo cuando todo el mundo lo ponía ya fuera de Red Bull. No, esto ya está hecho, la reunión es para echarlo. ¿Y qué nos dijo Sergio Pérez? Ante la desinformación, ante la mentira, ante la basura, ante las afirmaciones de Helmut Marco y sus sicarios informativos, como demostré aquí en su momento, habló de cláusulas en el contrato de Checo. ¿Qué dijo Checo? Checo dijo la verdad. Contra la basura, el antiperiodismo, el ataque al subcampeón del mundo de Fórmula 1, no dar datos, callarse lo que ha hecho Ubir, callarse lo que ha hecho Hannah Smith, callarse lo que ha hecho la escudería no dándole el vehículo actualizado y callarse mil cosas más, dice la verdad. Asegura que dichas cláusulas no existen. No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son importantes, porque quiero irme de vacaciones con buen espíritu. No hablo de otra cosa. Estoy concentrado y entregado y estaré aquí y volveré a estar aquí el año que viene. Así que, sicarios informativos de Germán Marco, así que, Niverbol, así que, Helen, soltar vuestra basura en otro lado, porque ya nadie os cree. No tenéis ninguna credibilidad. Soy sicarios informativos de Germán Marco. Mentira tras mentira. Basura tras basura para atacar con moving, con falacias y con mentiras a Sergio Checo Pérez. Vamos a seguir desvelando toda esta basura ahora mismo, por supuesto. Sergio Pérez recientemente firmó una extensión de contrato por dos años y, por lo tanto, estaría fichado en Red Bull hasta finales de 2026. Pero como la dirección del equipo de Fórmula 1 no está satisfecha con el desempeño de Pérez, falso, mientes, tu sicario, Germán Marco, es el que no está satisfecho. Nadie de la escurid... de las... Mientes, falso, de nuevo, tu lengua llena de mentira y de nariz de Pinocho. Eso no lo dice la dirección de Fórmula 1. Eso lo dice un fracasado sin ningún poder en la escudería desde hace cinco meses llamado Helmut Marco. Y vosotros, sus voceros, sus siniestros informadores de la mentira para intentar hacer daño a Sergio Pérez, repetís su cantinela y os inventáis, como estoy demostrando ahora, falsedades. Porque Helmut Marco no es la dirección de Fórmula 1. Lo era, pero ha dejado muy claro Horner que él es el que dirige, que él es el que manda, que Marco es un operario, que Verstappen es un operario y que solo manda él. ¿Y quién mandaba hasta hace cinco meses en la escudería? Helmut Marco y Max Verstappen. Toda esta basura se acabó y cuando empiece la normalidad en la escudería y cuando Checo pueda demostrar con el apoyo de Red Bull el nivel auténtico que tiene, el mismo que tuvo en 2022, cuando puso contra las cuerdas después de 11 grandes premios a Verstappen y tuvieron que cambiarle el suelo y tuvieron que dejarle una caja de cambios que rompía para que rompiera. Ya en el segundo año pongan entre dicho toda la basura radiactiva del extraterrestre. entonces el extraterrestre o huye o seguiréis inventando basura, basura que por supuesto voy a tirar con tierra. ¿Por qué? Porque a mí no me paga nadie. Porque yo lo hago con datos, con verdad y por un periodismo serio. Es nauseabundo todo esto. Y ahora, por supuesto, conchabado con toda esta basura nos llega Riquiardo que se ve en Red Bull. Cuenta otro chiste Riquiardo dedícate a los vinos dedícate a lo que quieras pero por favor qué fraco favor le has hecho a tu figura que algunos recordábamos con cierto cariño y que ha caído a lo más bajo que se puede caer en Fórmula 1. A robar posición por radio tu compañero Sunoda y querer justificarlo a tener actualizaciones que no tiene Sunoda y con todo el apoyo del equipo te sigue aplastando Sunoda. Un piloto de nivel medio que demuestra que no debieras estar de ninguna de las maneras ocupando la plaza que ya debiera ser este mismo año de Lawson. Riquiardo reacciona ante el hecho de que Lawson consiga un asiento en 2025. Lion Lawson merece conducir a tiempo completo según Daniel Riquiardo mientras las especulaciones sobre su propio futuro siguen creciendo. El australiano reaccionó en Zambor a los comentarios hechos hoy por uno de sus jefes Marco quien afirmó que Lawson tendría un asiento en 2025 sin especificar si estaría en Red Bull Racing o RB no hace falta especificarlo el único piloto sin contrato para el 2025 eres tú Riquiardo así que prepara las maletas y lárgate y hazle un favor a Lawson mejor que te largaras ya y así puede ir cogiendo un poco de fuste hasta el año que viene. Esta es potencialmente una mala noticia para Riquiardo Riquiardo admitió que estaba listo para recibir una llamada de Red Bull durante el descanso para reemplazar a Sergio Pérez esto es patético patético lo de Riquiardo es patético un tío al que ha llegado Piastri y ha demostrado que un rookie en su primer año lo hace 20 veces mejor que él lo cual demuestra su inutilidad total como piloto de Fórmula 1 moderna al que Sunoda está aplastando sin que Sunoda sea un piloto top que es un piloto de nivel medio que por fin empieza a tener algún tipo de progresión después de estar estancado los primeros años y este viene aquí a ponerse medallas que esperaba la llamada de Red Bull para sustituir a Checo pero que te fuma Riquiardo pero que te fuma Riquiardo esto es alucinante no lo he descartado con seguridad pero no quiero decir o no lo pensé pero pensé que tal vez algo podría pasar no, no lo pensaste tú Riquiardo lo pensó tu suegro Berger lo pensó tu suegro y lo pensó con Helmut Marco y lo pensó el clan Verstappen que no querían a Checo Pérez aquí con el nuevo contrato porque por desgracia tú lo sabes Riquiardo este nuevo contrato que ha firmado Checo no lo ha firmado con Verstappen ni con Helmut Marco como los anteriores lo ha firmado con Red Bull y ese es el miedito que tenéis oye Riquiardo ya no está Ubir con Sergio Pérez ¿lo sabías? ¿entrará ya el nuevo contrato de Sergio Pérez en vigor? vamos a verlo vamos a salir de dudas muy rápido no te preocupes no te preocupes pero te puedo asegurar que todas estas memeces y sandeces que dices las vamos a ir tirando por tierra no solo lo que queda de este año sino el año que viene cuando tú no estés en la Fórmula 1 y te lo vamos a recordar porque esta basura y esta mentira de reportaje que haces no hay por donde cogerlo y no voy a hacer que la gente que me escuche siga escuchando estas babosadas estas mentiras anacrónicas que van contra los datos contra la razón y contra la lógica dedícate a lo que te tienes que dedicar ya al marketing a la sonrisa al cachondeo a vender vinos y hacerte empresario porque como piloto de Fórmula 1 hace más de un lustro de 5 años que estás totalmente acabado y lo sigues demostrando sin favores sin tu suegro Berger y sin Helmut Marco en la vida hubieras vuelto a pisar el pado de Fórmula 1 como piloto como siempre amigos míos ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión el deporte motor aquí en vuestra casa la fórmula de David Perogil el pado de Fórmula 1 y el pado de Fórmula 1 y el pado de Fórmula 1 como i sugered el pado de Fórmula 1 el pado de Fórmula 1 20 saltos y uno el pado de Fórmula 1